Bueno Diego, se viene la vacación y quiero ir a pescar a la costa, ¿qué me recomendás? ¿Cómo andás Gaby? Bueno, bienvenidos al local, como decimos siempre. Bueno, ahí vamos a mostrar hoy un poco lo que son las cañas para lanzar en el mar, para pescar de costa, en tres tramos. En este caso, por ejemplo, acá la verde, esta que tenemos acá, es el modelo dock de Masterfish en 3 metros 90, ¿sí? Tres tramos, 3 metros 90, todas cañas de grafito, ¿sí? ¿Sí? Grafitos bien modernos, y M7, M8, M10, los de alto módulo, que le dan muy buena acción a la caña, son muy livianas y muy potentes. La Cooper, en 420, también de Masterfish, excelente caña, ¿sí? Con mango de corcho. Cañas porque lo que tienen de bueno, la de tres tramos, es que es muy fácil de transportarla, podemos ponerla en cualquier lado, que no ocupan lugar y no tienen la incomodidad que teníamos antes con las varas de uno o de dos tramos, ¿no? En este caso, por ejemplo, la Surface 450, esta caña me encanta, acción bien rígida. Es la Riva Surf, en 450, una caña que es excelente, tiene unos pasadilos bárbaros, y tiene un precio muy bueno también, porque, bueno, hay cañas de este tipo que a veces son muy costosas, en este caso estamos mostrando todos modelos que no son tan caros, son accesibles, y de excelente calidad. Después, por ejemplo, algo como para rotativo, tenés así la Storm de Surfish, que viene con el mango de corcholina, y viene sin portarril, por ejemplo, para poder ponerlo uno a la medida que quiere. Y en este caso, acá es la Omoto BBS, que este es el modelo de surf casting, lo que sería para reel frontal. Viene el modelo para reel rotativo también, pero en este caso, por ejemplo, esta caña, si vos notás y ves los pasadilos, es una caña que lo que le podríamos llamar híbrida, ¿sí? Porque no son pasadilos tan grandes, se puede usar tranquilamente con los dos reels, que va a funcionar muy bien. Y tiene la particularidad que el portarril lo aflujamos, ¿sí? Y lo movemos a la distancia que uno quiere, ¿sí? Lo podés subir, bajar, moverlo, según como te quede cómodo, ¿ves? Para arriba o para abajo, según la distancia que tenemos cada uno como para tirar y que nos quede bien cómodo. Realmente estaba buenísimo esto, porque muchas veces hay cañas que vienen armadas de una forma y si es una persona por ahí muy grande, le quedan cortas, digamos, entonces por ahí hay que ahí recurrir a desarmarla y armarla de vuelta. Bueno, ahí mostramos algunas opciones, como decíamos, hay un montón de modelos más. Obviamente todos los reels para lanzar, que ya los mostramos en otro programa, están acá disponibles y todo lo que acompaña a la playa, ¿no? Reposeras, sombrillas, carpas playera. Bueno, consulten por todos que acá los vamos a estar para asesorar.